Queridos amigos y amigas nicaragüenses, aquí estoy con el mayor placer y entusiasmo invitándoles al gran festival nicaragüense con la participación de la cuneta Son Machín y su servidor Carlos Mejía Dolores. Esto va a ser en Hampstead, Miami, Florida, el 28 de mayo en el Harrisville. Y aprovechamos para enviarles un abrazo profundo, lleno de ternura y de amor a nuestras madres nicaragüenses. ¡Felicidad!